He empezado a arreglarme Se lo digo yo Y ahora las cámaras Los episodios no son precisamente silenciosas No Estoy buscando cámaras Si has cuento, entremos ya se vale Prevideos para hacer caca No se están viendo Espera, ven, ven, ven Por aquí atrás Aquí, aquí Por aquí A ver si por aquí podemos lanzar a la luz A sube A sube Esta es la meta de vida No me dejaba en el cerro Aquí era la puerta esa, dice Las cámaras Es que el que abría la puerta, dice esto Que te acuerdas de la entrada Que te acuerdas de la entrada ¡Te acuerdas de la puerta! ¡Se acuerdan! ¡Está bien! ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! y 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 Es que hay posición para lo correcto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 134 segundos ¡No voy a melodía! ¡Nos vemos en el botón! ¡Uar un jugo grande! ¡No rasas�� de acto! ¡Ya vamos al final! ¿No? ochenta cuadras o unos 46 segundos ocho 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, nada, nada. ¡Aponadme! 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 ¡They're doing bad! ¡That could have gone better! ¡But it definitely... El principio es el que me ha dado. Es que ¿por qué no habría más? ¡Aponadme! ¡Hey! ¡Jimmy! ¡Follow! ¡We got a shield over here! ¡We just proved we can do anything we want!